No te gusta A ver, las primas, muy las primas Estás grabando el cantante Profesora de canto ¿No? ¿Estás contratado? ¿Estás contratado? ¿Estás contratado para que no te guste la corrupción? No sé que me has contado La manera de sufrir Y no sabes que conozco ¿Cómo te gusta vivir? Y no vuelves con las noches Y no llegas a dormir Y no sabes que conozco ¿Cómo te gusta vivir? 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 Con el tiempo, la serenidad, ya se agujero encerrar Y ahora dime, qué se siente, al verlo de otro serán De preguntas, de emociones, yo me voy a liberar Y por eso, eres el cuerpo, y me vuelvo a ver Y ahora se viene Y una noche solo aparecerás De otro lado, de la puerta en medio, nos invitan Que te perdonen Mirándome a los ojos, mirándome a la oportunidad Y en años en las que tú volverás, seré más fuerte Pensando en lo que no puedo amarte Mirándome a los ojos, mirándome a la libertad Y las palmas se llevan Y fuerte el aplauso para abrirme las primas Y ojo y me levanto la cima de arriba Es espectacular y sigue Y sigue ahí el encuentro que no vemos Y sigue ahí el encuentro que no vemos Un abrazo para mí.